Novena a la Virgen del Carmen Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contricción para Todos los Días Dios y Señor mío, postrado delante de vuestra majestad soberana, con todo mi ser, con toda mi alma, y todo mi corazón, te adoro. Confieso, bendigo, alabo y glorifico. A ti te reconozco por mi Dios y mi Señor. En ti creo, en ti espero, y en ti confío. Me has de perdonar mis culpas y dar tu gracia y perseverancia en ella, y la gloria que tienes ofrecida a los que perseveran en tu amor. A ti amo sobre todas las cosas. A ti confieso mi suma ingratitud y todas mis culpas y pecados. De todo lo cual me arrepiento, y te pido me concedas benignamente el perdón. Pésame, Dios mío, de haberos ofendido, por ser vos quien sois. Propongo firmemente, ayudado con vuestra divina gracia, nunca más pecar, apartarme de las ocasiones de ofenderos, confesarme, satisfacer por mis culpas y procurar en todo serviros y agradaros. Perdóname, Señor, para que con alma limpia y pura, alabe a la Santísima Virgen, vuestra Madre y Señora mía. Y alcance, por su poderosa intercesión, la gracia especial que en esta novena pido. Si ha de ser para mayor honra y gloria vuestra, y provecho de mi alma. Amén. Oración para todos los días Oh Virgen María, Madre de Dios, y Madre también de los pecadores, y en especial, protectora de los que visten tu sagrado escapulario. Por lo que su divina majestad te engrandeció, escogiéndote para verdadera Madre Suya, te suplico, me alcance de tu querido Hijo el perdón de mis pecados, la enmienda de mi vida, la salvación de mi alma, el remedio de mis necesidades, el consuelo de mis aflicciones, y la gracia especial que pido en esta novena, si conviene para su mayor honra y gloria y bien de mi alma. Que yo, Señora, para conseguirlo, me valgo de vuestra intercesión poderosa, y quisiera tener el espíritu de todos los ángeles, santos y justos, a fin de poder alabarte dignamente. Y uniendo mis voces con sus afectos, te saludo una y mil veces, diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Primer día. Frutos de virtudes y buenas obras. Oh Virgen del Carmen, María Santísima, que fuiste figurada en aquella nubecilla que el gran profeta de Dios, Elías, vio levantarse del mar, y con su lluvia fecundó copiosamente la tierra, significando la purísima fecundidad con que diste al mundo a tu querido Hijo Jesús, para remedio universal de nuestras almas. Te ruego, Señora, me alcance de su majestad copiosas lluvias de auxilio, para que mi alma lleve abundantes frutos de virtudes y buenas obras, a fin de que sirviéndole con perfección en esta vida, merezca gozarle en la eterna. Así, Señora, te lo suplico humildemente, diciendo, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos, los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clemente, o piadosa, o dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pedir la gracia particular que se desee. Oración final para todos los días. Virgen Santísima del Carmen, yo deseo que todos, sin excepción, se cobijen bajo la sombra protectora de tu santo escapulario. Que todos estén unidos a ti, Madre mía, por los estrechos y amorosos lazos de esta tu querida insignia. Oh hermosura del Carmelo, míranos postrados reverentes ante tu sagrada imagen y concédenos, benigna, tu amorosa protección. Te recomiendo las necesidades de nuestro Santísimo Padre, el Papa, y las de la Iglesia Católica, nuestra Madre, así como las de mi nación y las de todo el mundo, las mías propias y las de mis parientes y amigos. Mira con ojo de compasión a tantos pobres pecadores, herejes y sismáticos como ofenden a tu divino Hijo y a tantos infieles como gimen en las tinieblas del paganismo. Que todos se conviertan y te amen, Madre mía, como yo deseo amarte ahora y por toda la eternidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.